¡Hola! ¡Buenos días! Me llamo Iman Bulfaraj y hoy nos encontramos en la Rúa Santiago de San Pedro, que hoy se viste de celebración. Como ya vimos, un año más, la Comisión de Fiestas del Barrio de San Pedro organiza la fiesta de primavera 2014-2015. Mis compañeros y yo vamos a estar por el barrio disfrutando de la celebración y además vamos a realizar algunas preguntas a la gente para saber qué opinan al respecto. ¡Hola Marlín! ¡Hola Imane! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues bueno, disfrutando aquí de la feria a pesar del tiempo. Ya hombre, el tiempo está hoy fatal, como que... pero a pesar de todo estamos aquí, ¿no? Vale, pues vamos a preguntarte algunas preguntas. ¿Qué reglas te gustaría cambiar? Pues hay muchas reglas que me gustaría cambiar, pero ahora lo más importante es la economía. Muchos queremos culpar a la crisis de que porque hay crisis hay problemas, pero yo creo que si todos pensáramos un poco en los demás, no hubiera... no va a haber tanta crisis. Me gustaría cambiar que no mandase siempre el poder económico, que el poder político pudiera mandar. Pues yo creo que lo que habría que cambiar es que los empresarios y la gente de dinero en especial, pues... y todas las empresas deberían de ser un poco más conscientes de las funciones sociales que pueden cumplir en todo el entorno, ¿no? ¿Y cómo pueden ayudar a los demás? Pues más que nada lo que me gustaría cambiar ahora mismo en este mundo es que haya un tercer mundo. Porque eso se podría cambiar perfectamente si la política que hay ahora mismo se cambiara. Porque si existe es porque se quiere, no porque deba existir. Se puede hacer muchísimas cosas para cambiar y no se están haciendo. Moitas. Gostaríame cambiar moitas reglas, todas as que supóñen insustiza, desigualdade, abuso de poder. Alemira y Mane, ¿qué reglas te gustaría cambiar del mundo? Pues todas, absolutamente todas. Pues por ejemplo, que los políticos imaginen en primer grado a los pobres y que nosotros subamos para arriba. ¿Qué te suena la Asamblea de Cooperación por la Paz? Una asociación que ayuda y apoya a que se cumplan los derechos humanos. Asamblea de Cooperación por la Paz. A un grupo decente que se reúne para intentar entre todos conseguir paz. ¿Crees que a través de la ONG se pueden cambiar las reglas? Eso es complicado. Creo que pueden ayudar, pero es necesario un cambio político serio. Pues sí, siempre y cuando las ONGs tengan ayuda del gobierno, ya que no sea ayuda especialmente económica, pero sí que el gobierno reconozca la importancia que tienen las ONGs en ámbitos donde el gobierno a veces no puede llegar. Pues pienso que evidentemente es lo que se debe hacer. Si cooperamos entre todos, tanto los ricos como los pobres como los del mundo medio, pues vamos a conseguir que esto siga hacia adelante. Yo creo que lo más importante es tener la mente abierta, porque hay gente que puede pensar diferente a ti, pero mientras la gente esa no prive tu libertad, tú tampoco privas la suya. Supongo que siempre el trabajo que se faga desde el compromiso, desde la convicción en cambiar las cosas de una manera transformadora, pues sí, por supuesto que si hay trabajo en montaje puede ser acabar una transformación y un cambio social, claro. Valores, el respeto sobre todo, el respeto a los demás. Vale, c'est fini. En francés, por encima. Gracias.